hola amigos qué tal cómo están bueno vamos a hacer un nuevo tutorial pedido por 4 amigos por celeste cardona guido brístola yamila galmarian y facundo raciel piden una canción preciosa que se la escuchamos cantar a los chicos de la delio valdés es una salla la cancioncita me encanta amigos la vamos a hacer en mi menor y ahora vamos a ver la intro que saqué para este tema y después como siempre lo vamos viendo paso a paso la introducción yo toco es así una cancioncita más no me vas a decir que no bien amigos vamos a ver esa intro paso a paso bien amigos vamos a ver primero el rasguido el rasguido es fácil es como si fuera un guay no pero con algún que otro movimiento de repique miren el guay no es así así no pulgar arriba chasquido y después lo que pueden agregarle es esto más rápido bien y cada tanto le pueden agregar lo que les dije bien ese sería el rasguido vamos a ver la intro empieza en esta posición miren cuerda uno en el séptimo cuerda dos en el octavo y cuerda tres en el noveno y vamos a hacer esto bajamos o con el pulgar o como yo lo hago con el índice entonces corrida las tres cuerdas con el mení que vamos a tocar en el décimo y hacemos de la primera no dos veces en el décimo ahora sacó el dedo tocó la primera y nuevamente aquí entonces y el mení que lo deslizó al 12 y entonces hasta acá quedaría así y nuevamente al décimo bien entonces miren bien lento muy bien una vez que hacemos eso vamos a hacer pares de cuerda 1 y 3 en el 3 4 5 7 deslizando no no 2 veces en el 7 3 veces no 5 3 4 y ponemos su mi menor y hacemos este rasguido abanico abajo arriba y chasquido y vamos hasta ahí bien lento y volvemos rápidamente a la primera posición para repetir nuevamente aquí y tocamos en mi menor bien una vez que hacemos eso vamos a hacer esto miren media cejilla en el tercer traste que ocupa las tres cuerdas y este dedo en este caso el tercero en el cuarto de la tercera entonces venimos de acá miren la última parte sería ahora ponemos esta posición y vamos a tocar tercera y segunda tercera y primera otra vez tercera y segunda dos veces y otra vez tercera y primera entonces sería así ven tercera y segunda tercera y primera otra vez tercera y segunda dos veces y otra vez tercera y primera entonces seguimos con los pares de cuerda 1 y 3 5 7 7 entonces venimos acá y ahora vamos a hacer esto como hicimos en el principio siguiendo con los pares de cuerda 1 y 3 3 4 5 7 5 3 4 y rajeamos en mi menor como les dije antes vamos hasta ahí miren otra vez acá fíjense que para que no tengan que estar acá con el mi menor y venir rápidamente para caer justo yo hago así ven toco el mi menor pero el pa 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 lo hago con las cuerdas de abajo al aire ven entonces ya estamos acá para poner esta posición para que nos resulte más fácil porque les digo es difícil terminar acá y rápidamente venir y caer justo entonces para ir ganando tiempo hacemos y ya estamos acá en posición y ahora esta posición y ahora esta posición terminamos en mi menor y hacemos con el menique pulsamos en el tercero de la segunda 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 la que vamos en mi menor ahí hacemos una pausa y podemos empezar diciendo una cancioncita más y ahí tiramos yo creo que lo hice antes pero ahora me parece mejor es una cancioncita más y ahí tiramos el sol mayor que es con lo que empieza la canción bueno amigos voy a volver a hacer la intro y ya empezamos con el tema y los acordes si quieren pueden hacer todo de nuevo y repiten todo porque creo que la de leo valdez hace eso hace este comienzo y después todo el tema de la canción todo de nuevo pero ellos tienen un montón de es una orquesta no la orquesta la de leo valdez tienen muchísimos instrumentos entonces tienen para hacerlo nosotros tenemos una sola guitarra y yo creo que con una pasadita de la intro estamos basando en lo que hacen ellos ustedes escuchen el tema original y van a ver la cantidad de instrumentos de viento que tienen y demás bien entonces como a ustedes les guste una vez que hacemos en mi menor como les dije hacemos ahí no más hacemos una pausa y decimos una cancioncita más y arrancamos en sol mayor con el rasguido que les dije al principio una cancioncita más no me vas a decir que no y vamos a mi menor son dos acordes nada más sol y mi una cancioncita más una cancioncita más es lo eterno de la canción con un capullo guardarás un pedazo de vida al nadito del corazón te atiendo para no olvidar muy bien ahí terminaría la cuarta estrofa sería ellos hacen nuevamente esto es a gusto de ustedes por eso les digo si quieren escuchar la versión de ellos y hacerla más o menos parecida lo pueden hacer si no ustedes con esto van armando su propia versión entonces bueno acá como les dije ellos tocan nuevamente la intro después de tocar la intro empieza nuevamente toda la canción cantan las cuatro estrofas de nuevo y viene un estribillo nosotros no vamos a cantar las cuatro estrofas porque ya lo hicimos y el estribillo cambian los acordes por eso vamos a verlo entonces empieza en do cántala por las mañanas ahí cambiamos a un sol bien cántala por las mañanas re justamente ponemos un re mayor recuérdala como es mi menor y ahora se repiten estos mismos acordes que le dije recién muy bien muy bien acá terminaría la primera parte y viene nuevamente el interludio la intro que hicimos al principio vienen dos estrofas y el estribillo seguro vamos a verlo segunda parte una cervecita más no me vas a decir que no una cervecita más una cervecita más no te voy a decir que no si escapaste para sentir otra vez lo que es el amor si dejaste todo al partir y ahora solo es una canción cántala por las mañanas recuérdala como es canta el compás del latino para florecer para florecer llévala siempre contigo no la dejes apagar canta el compás del latino para iluminar para iluminar para iluminar para iluminar para iluminar para iluminar como les dije al principio la versión ármenla ustedes y hagan algo lindo que estoy seguro que lo van a lograr bien amigos espero que les haya gustado a mí particularmente me encanta esta orquesta la de yo valdés me gusta mucho y justamente bueno estos amigos me pidieron este tema así que me pareció linda la idea de preparar el tutorial bien espero que lo puedan sacar y nos estamos viendo en el próximo tutorial les dejo un abrazo bien guitarrero y aguante la música gracias